El cielo, el Señor es tu rey, y todo, el Señor es tu luz, mi rey, en tu brazo va de monstruo, en tu guía de espacios, en tu pie de su brazo, el calor del cielo, el Señor es tu rey, y todo, el Señor es tu luz, mi rey, en tu brazo va de monstruo, en tu guía de espacios, en tu pie de su brazo, el calor del cielo. El Señor es tu rey, y todo, el Señor es tu rey, y todo, el Señor es tu luz, mi rey, en tu guía de espacios, en tu pie de su brazo, el calor del cielo, el Señor es tu rey, y todo, 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 El Señor es mi luz, mi rey El que me asusta, me gozo El que guía mis pasos, el que entiende mi brazo El Salvador del Cielo 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 ¡Aleluya! ¡Cuánto creen que eres todopoderoso, hermano! ¡No hay nadie como él! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya!